Hoy es el día de la vuelta casi a la normalidad en Francia. Todas las escuelas de todos los niveles pueden reabrir. Se acaba la limitación de los desplazamientos a un máximo de 100 kilómetros. Es posible moverse ya en todo el territorio, sin necesidad de justificaciones ni de certificados. Abren los bares y restaurantes con normas de higiene y de distancia entre las personas, por supuesto. En la región parisina serán accesibles de momento solo las terrazas de los bares y de los restaurantes, no el interior de los locales. Es una medida preventiva porque en esta zona del país el coronavirus está todavía más activo que en otras. Si todo va bien, el 22 de junio podrán reabrir los cines. ¿Y qué pasa con las vacaciones? El gobierno francés ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que hagan reservas. El objetivo es que pasen las vacaciones en Francia. El objetivo es fomentar el turismo nacional. Se hace así por dos motivos. Por una razón sanitaria, para evitar que desde el extranjero se traiga el virus, y sobre todo por una razón económica. Hay un interés evidente en ayudar al sector turístico y de restauración, muy duramente golpeado por la crisis. Francia quiere llegar a un acuerdo con sus socios europeos para que las fronteras dentro del espacio Schengen estén totalmente abiertas el 15 de junio. Si algún país como Gran Bretaña, España u otros sigue imponiendo una cuarentena, Francia aplicará la reciprocidad. Más complicada es la llegada de turistas de fuera del espacio Schengen. También ahí se espera un acuerdo a escala europea. Francia recibe más de 90 millones de visitantes cada año. Como en todo, se está buscando un equilibrio entre la seguridad sanitaria y el imperativo económico. La urgencia de poner en marcha el país, de que la gente trabaje, de que los negocios tengan ingresos. En Francia, donde ya antes del coronavirus había mucho malestar social, por ejemplo la interminable revuelta de los chalecos amarillos, se corre el riesgo de una explosión de descontento este otoño. Por eso urge reabrir, urge reactivar la economía, urge acabar con las restricciones y volver en lo posible a una vida normal.